Eso no está tan difícil de tocar los pechos con las manos, mira, yo sí puedo hacerlo, ¿tú puedes hacerlo? No, mire, quiero ver una nota diferente, mira, mira, trata de esta, trata de esta. ¡Oh! Malula, ¿qué hace con nosotros? Hay mucho más, sí, sí, después de eso. Sí, tenemos que ir a un corte, ya regresamos.